bienvenidos bienvenidas amigas amigos un día más estamos aquí con nuestra lectura si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti quédate unos minutos en silencio y piensa en tu pregunta la pregunta en la cual tú necesitas una respuesta bueno mi nombre es teresa y vamos a dar comienzo a la lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos empezamos con tres cartas tenemos el emperador el 10 de bastos y el juicio bueno aquí nos están hablando de que puede que tú estés asumiendo una carga demasiado fuerte en el tema laboral en el tema del trabajo y tengas que bueno pues relajarte un poco porque esto nos puede llevar nos puede provocar un estrés bastante fuerte aquí puede ser nos están indicando que tú quieres conseguir algún puesto mejor o quieres conseguir un ascenso quieres conseguir que te que te reconozcan o valoren tu trabajo y entonces estás haciendo un esfuerzo que puede que no haga falta cargarte con tanto trabajo la carta del juicio nos viene a decir que cosas nuevas pueden que se vayan a presentar o que resurjan oportunidades donde tú ya creías que no iba a haber cambios o que no iba a haber oportunidades y puede que surja alguna oportunidad inesperada de acuerdo seguimos siete de bastos cuatro de bastos dos de espadas las cartas se están pronunciando lógicamente en el terreno laboral en el terreno profesional aquí nos hablan de esa lucha que posiblemente tú estés teniendo por conseguir llegar a un puesto de trabajo superior o un ascenso dentro de tu empresa o que estés esperando entrar en una empresa donde hay mucha gente y donde estas personas también quieren ese puesto de trabajo quieren entrar en esa empresa o tener ese ascenso no por lo tanto aquí hay muchas personas con las que tú te encuentras queriendo lo mismo que tú y a veces eso te paraliza cuando tú piensas que hay tantas personas que quieren lo mismo que tú pues te da que pensar y te paralizas te paralizas puede que te paralizas te paralizas puede que te pongas triste porque dices caramba tanta gente queriendo eso que yo quiero pues va a ser complicado pues sí es complicado no te voy a decir que no es complicado pero al final tú vas a salir triunfante sobre todas esas personas que también quieren conseguir lo mismo que tú por eso tenemos a continuación la carta de la celebración la carta de la alegría la carta del festejo la carta a este 4 de bastos nos está anunciando que tú te juntas con personas para celebrar un logro para celebrar algo que has conseguido con tu esfuerzo y con tu trabajo y que tienes alegría en estos momentos satisfacción y es momento de bueno pues que te vas a juntar con esas personas o bien para comunicarles tu alegría tu bienestar tu satisfacción de que lo has conseguido también aquí nos habla de conocer a nuevas personas son nuevos compañeros de trabajo nuevos jefes nuevas personas que te dicen mucho cuidado mucho cuidado porque te van a hacer una propuesta o una propuesta de negocio o una propuesta de hacer una inversión para para conseguir más dinero todo lo que sea una propuesta de inversión mucho cuidado porque aquí nos sale que va a haber una disminución en tus ahorros o en tu dinero posiblemente también te venga a pedir alguien dinero que no te lo va a devolver por lo tanto ahí tú vas a tener una disminución en tu ahorro o en tu dinero que tenías guardadito de acuerdo vamos a seguir continuando con tu lectura 7 de copas 7 de copas la carta del sol y la carta de la suma sacerdotisa tú tienes muchos sueños tú tienes proyectos incluso puede que estés pensando en montar un negocio con otras personas porque aquí nos sale como algo nuevo que tú vas a iniciar desde cero desde nada vas a poner en marcha vas a poner en marcha vas a poner en marcha una empresa o un negocio con otras personas y va a ser triunfante va a ser algo que va a triunfar va a ser algo que vas a ganar mucho dinero algo que te va a proporcionar muchísima alegría va a proporcionar felicidad y una etapa radiante en tu vida porque aquí es como que vas a empezar a ver la luz a ver el sol y nos está saliendo lógicamente el que tú te juntas con otras personas a firmar papeles viene una firma de documentos viene una firma de papeles puede ser por este nuevo inicio de empresa o puede ser por algún asunto tuyo privado particular que firmes documentos o también un nuevo contrato de un nuevo trabajo que te llegue y hay firma de documentos vamos a seguir tenemos la carta de la torre tenemos la carta de la estrella y tenemos el 9 de copas ilusiones que van a estar llegando llegando o haciéndose realidad sueños ilusiones metas objetivos que tú tengas que te hayas propuesto hace tiempo y estás detrás de ellos detrás de conseguirlos vas a entrar en claridad vas a entrar como a ver la luz donde antes no tenían las cosas claras ibas a entrar en una etapa de florecimiento tuyo personal pero también de claridad de ver las cosas con claridad de lo que quieres conseguir y de tus metas así que puede que tengas que dejar de lado algunas cosas que ahora mismo te mantienen distraído te mantienen distraída te mantienen como lejos de tu objetivo y puede que tengas que dejar a un lado o apartar a un lado cosas que restan tu energía que apagan tu energía pueden ser personas pueden ser situaciones personales que tú estés viviendo y que tienes que dejar atrás o cerrar o cortar para centrarte exclusivamente en lo que quieres conseguir que es tu ámbito profesional y tu tema laboral o tu negocio y tienes que estar con todas tus energías centradas en eso y en esa meta que quieres conseguir y cuando tengas el foco en lo que tú quieres eso se va a expandir y se va a hacer cada vez más grande y va a llegar a realizarse y lo vas a ver hecho realidad en tu mundo físico vamos a seguir vamos a continuar bueno pues vamos a ver ahora tema sentimental quédate en silencio y piensa en la pregunta que te gustaría obtener una respuesta pero antes déjame decirte una cosa para todas las personas que queráis participar del sorteo que hago de una lectura totalmente gratis personalizada conmigo los que queráis participar solo tenéis que estar suscritos al canal así que si no estás suscrito puede ser un buen momento para suscribirte y dejarme un me gusta en este vídeo y un comentario con eso ya estarías participando para la lectura que regalo personalizada conmigo de acuerdo las personas que van ganando sus lecturas quedan publicadas en la página en la pestaña comunidad ahí podéis ver las personas que han salido agraciadas con la lectura bueno tema sentimental tres cartas la rueda de la fortuna el cinco de espadas y un cuatro de oros bueno aquí nos están hablando de que hay una etapa que está llegando que va a ser nueva o va a ser diferente en tu vida o algo va a cambiar en tu vida algo puede estar empezando a cambiar con esta rueda de la fortuna lo que sí es verdad que también las espadas nos hablan de conflictos nos están hablando de discusiones y de una persona concretamente este 5 nos está hablando de una persona que puede estar haciendo alguna cosa que no nos está gustando que no nos está gustando pero nada esta persona tiene una actitud que a nosotros no nos está agradando por lo tanto vamos a ver un poquito para aclarar tiene la carta del colgado la carta del ermitaño y la carta del 9 de bastos nos dicen que bueno que las cosas a lo mejor no son como nosotros las estamos percibiendo como nosotros las estamos viendo bajo nuestro punto de vista que hay otra forma diferente de ver las cosas y otro punto de vista es lo que te están avisando te están diciendo las cartas que oigas y que escuches a otras personas lo que te quieren decir que a lo mejor tú estás ensimismado ensimismado en tus ideas en lo que tú tienes en tu cabeza y no quieres ver otras cosas que pueden estar sucediendo a tu alrededor por lo tanto escucha también a las personas que tienes alrededor porque puede que tengan parte de razón te aconsejan las cartas que te tomes un tiempo antes de tomar una decisión puede que tengas que tomar una decisión con respecto a algo puede ser un tema familiar puede ser un tema de trabajo puede ser un tema de económico de dinero así que tómate un tiempo para ti para ponerte tú en claridad primero porque si tú no estás claro o clara con lo que quieres o con las circunstancias que estás viviendo no vas a tomar ninguna decisión coherente no vas a tomar ninguna acción acertada o correcta por lo tanto entra en meditación tómate tú un tiempo a estar en silencio a solas contigo mismo a solas contigo misma y verás qué cambio tan profundo se va a producir en tu persona dentro de ti y seguimos la carta del sol la sota de espadas y el nueve de copas nos dicen las cartas que puede que a través de estos momentos de meditación vayas a encontrar la luz encuentres tu punto de guía tu punto de lucidez porque esta carta nos habla de cosas buenas que tú vas a resolver y que vas a tener muy positivas cosas muy positivas y acontecimientos positivos ahora sí es como que también estás como un pie de en pie de guerra con una persona que está a tu alrededor vamos a ver si es tu persona especial lo que sí te voy a decir el signo géminis libra o acuario la persona con la que tú estés lidiando o puedas tener un enfrentamiento o un problema mira las cartas que están saliendo es un 7 de oros un 2 de copas y un 8 de espadas las espadas nos vuelven a seguir diciendo que estás en conflicto pero tampoco necesariamente tiene que ser un conflicto de que me estoy peleando de que me estoy insultando de que estoy diciendo que me están diciendo no puede ser un conflicto interior contigo misma y contigo misma con tus pensamientos por algo que no te encaja por algo que no te gusta por algo que te dicen por algo que te sienta mal y estás en un conflicto interior porque le voy a decir porque voy a hacer porque esto porque el otro y es un diálogo interno que tú tienes contigo y que tu cabeza va volada y que tu cabeza va loca porque tenemos un 2 de copas que nos habla de sentimientos en la pareja que hay amor en la pareja por lo tanto lo que tiene que estar ocurriendo es por fuera de la pareja puede ser familiares amistades en torno de trabajo en torno de dinero pero son agentes externos a lo que es la relación romántica de pareja porque lo primero que nos está diciendo aquí hay una relación de dos personas que se quieren y que se aman ese es el mensaje importante y con el que nos vamos a quedar 6 de oro reina de bastos 8 de oro economía buena dinero entrega de dinero recibir dinero alguien te va a ayudar o te van a dar un préstamo que tú estás preocupado si te lo dan si no te lo dan o una ayuda o estás esperando una subvención o estás esperando una entrada de dinero que te llega a través de una persona puede que sea a través de una institución pero te llega un dinero que estás esperando y luego vas a tener un dinero recurrente puede que sea que se han reglado los documentos yo que sé de una jubilación o de un dinero que te tienen que dar y eso va a ser perpetuo va a estar llegando también mes a mes de acuerdo bueno vamos a continuar vamos a seguir por nuestro tema sentimental recordaros también que me gustaría que hicieseis los decretos en la descripción del vídeo ahí hay un enlace para que entréis en el vídeo de los decretos cuando conozcáis los de los decretos las afirmaciones os vais a dar cuenta hasta entonces no hasta que no los hagáis no os vais a dar cuenta del poder que tienen las afirmaciones y los decretos para cambiarte la vida no te cuesta nada es gratis y lo tienes ahí lo tengo ahí en internet para ti para que tú veas ese vídeo de los decretos los decretos y las afirmaciones vamos con el tema sentimental personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja vamos a ver una sota de oros una reina de copas y un rey de oros bueno aquí vamos a ver puede haber una compatibilidad muy buena una compatibilidad desastrosa se pueden dar los dos puntos con esta reina de copas y con este rey de oros porque porque si estamos delante de dos reyes la reina y un rey por tanto ya tenemos competencia pero aquí nos habla de alguien que se va a enamorar de otra persona y otra persona que va más por el tema material más que por el tema emocional o tú te enamoras de alguien o alguien se enamora de ti o tú te enamoras de una persona y vas más con tus sentimientos de enamoramiento y esa otra persona va más por el tema de interés porque le conviene por lo que sea me da igual por lo que le por va a dirigirse a ti porque le conviene porque le interesa por el motivo que sea por lo tanto vamos a seguir viendo estas energías energías y que nos aclaren qué es lo que está pasando qué puede pasar inminentemente bueno tenemos la primera carta nos habla del juicio el 10 de copas y un rey de bastos bueno vamos a ver puede que puede que tú estés manteniendo una comunicación una amistad o algo que todavía no es una relación pero tú estás manteniendo ya esa comunicación o te estás viendo con una persona o estás quedando o estás saliendo tienes mucha gente que te quiere mucha gente que está apoyándote siempre contigo en todo que es tu familia tu gente más allegada y vamos a ver esta persona te voy a decir del signo que es signo aries leo sagitario y esta persona un poco como que está mirando a otro lado mira para otro lado y tú eres la persona que te está gustando esa persona pero esa persona es como que está mirando para otro lado vale por eso decíamos antes que tú te vas a enamorar de alguien pero esa otra persona va a estar un poco ahí como por interés no va a estar enamorado enamorada vamos a ver rey de copas vale ya no nos queda bueno están saliendo aquí todos los reyes mira rey de copas el mago y las digo perdón el tres de espadas está clarísimo la persona que vas a conocer es una persona encantadora sí sí es muy encantadora es encantadora de serpientes pero es muy encantadora tiene un poder para comunicarse increíble y atraerlas a las personas hacia ella increíble tiene un poder de comunicación tiene muchísima labia tiene muchísima magia tiene algo que la envuelve a esta persona que la convierte en alguien mágico me da igual que sea hombre que mujer es una persona que sabe comunicarse muy bien y sabe decir cosas muy bonitas y sabe decir lo que se quiere oír en todo momento por lo tanto a ti puede que lo que te enganche esta persona sea su forma de expresarse su forma de hablar su forma de comunicarse contigo que te encanta que te enamora la persona te va a enamorar por la buena comunicación que tiene y por las cosas amables románticas y bellas que te dice pero hay amigo hay amiga se va a quedar en sólo eso en palabras en bonitas palabras en buenas palabras porque viene el tres de espadas y el tres de espadas nos habla de tristeza nos habla de malestar de incomodidad y de desilusión por lo tanto esta persona te va a desilusionar te va a desilusionar bastante el carro el siete de copas y la torre esta persona te ha llenado la cabeza de fantasías te ha llenado la cabeza de sueños tú ya te has montado tu película tú ya tienes ahí tus sueños tus metas tú ya te has tú ya te has grabado tu película esta persona es de lejos esta persona no está cerca de ti para conocer a esta persona tú tendrías que viajar o esta persona tendría que viajar tus sueños se van a hacer gárgaras tus sueños se se derrumban tus sueños se acaban porque te vas a desilusionar con esta persona así que ten mucho cuidado de enamorarte ten mucho cuidado de quien te enamoras de quien te habla y desconfía en un principio de las buenas palabritas y de que te hablen tierno amorosamente porque va a ser sólo eso palabras y aquí bueno la carta de la torre es punto y final algo por lo tanto mucho cuidado con esto mucho cuidado con enamorarse de la persona equivocada y te vas a enamorar de la persona equivocada algunos algunos porque esto es algo general no todo el mundo y se va a enamorar de la persona equivocada por favor no 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 muchísimo menos otros estarán viviendo una relación fantástica pero la lectura que de lo que han marcado y las cartas ha sido esta así que aquí ponemos punto y final a la lectura de hoy espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda no te olvides suscribirte no te olvides que por ahí tenemos el regalo de la lectura totalmente gratis y nada te deseo que tengas un día feliz te deseo que tengas muchísima paz y te deseo que tengas muchísima paz gracias 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 gracias